Este lunes arrancó la colecta anual 2022 de la Cruz Roja Mexicana con un boteo por las principales calles de la ciudad para recabar fondos destinados a esta noble institución. En su mensaje, el delegado estatal Jesús Ernesto de la Masa Jiménez afirmó que siguen pasando por una crítica situación financiera y más si se toma en cuenta que durante tres años no se pudieron realizar dos importantes colectas. Ya que durante los últimos tres años no hemos podido realizar nuestras actividades de captación de fondos como la colecta nacional y la colecta escolar, que nos permiten allegarnos recursos a solventar las actividades asistenciales que realiza nuestra institución en favor de la población. El delegado de la Benemérita Institución afirmó también que en los últimos tres años no se han adquirido nuevas ambulancias y que dijo se necesitan principalmente en los municipios de Matehuala, Río Verde, Ciudad Valles, Tamuín, Cárdenas, Charcas y El Naranjo. Además, señaló que en San Luis Potosí no se ha establecido un cálculo de los ingresos esperados por donativos al estimar que se tiene un déficit de seis millones de pesos y que dijo se esperan rebasar con la colecta de este año. Y es que el delegado de la Cruz Roja dijo también que todavía se tiene pendiente un adeudo del año pasado por parte del gobierno estatal. Además, debido al cambio de administración, se ha retrasado la entrega del recurso que teníamos asignado por el Honorable Congreso del Estado en el ejercicio 2021, que representa un adeudo superior a los dos millones de pesos, lo que sumado al ajuste del 20% que se realizó a nuestro presupuesto para el 2022, ha generado un déficit entre nuestra operación, ya que los accidentes y las emergencias no se detienen. Por su parte, y al hacer uso de la palabra, la presidenta del DIF estatal y presidenta honoraria de la Cruz Roja, Ruth González Silva, hizo suyo el compromiso de apoyar abiertamente a esta benemérita institución. Desde el DIF estatal de San Luis Potosí, nos comprometemos a procurar enérgicamente los apoyos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y capacitación que se requiera para el desempeño de cada una de las actividades operativas que se requieran. Que la voluntad de las y los potosinos se vea reflejada en los cepos recolectadores a lo largo y ancho de toda la entidad.